Bienvenidos a todos los muchachos. A ver, vamos por partes, vamos por partes. El grupo G, ustedes básicamente, ¿qué sería el rollo de la... Por el lado de los técnicos, grupo G, por el lado de los rudos... Los valedores de las sierras. Pero a ver, ¿a ustedes qué tocan? Sí, mira, nosotros somos un grupo de música tropical, sonidera, música cumbia. El tema de la inconforme lo grabamos en el 2004 y ahora una frescura que tomó con el estilo norteño banda de los amigos de los valedores. Y ustedes los valedores, a ver, ¿cuánto tiempo llevan juntos tocando norteño banda más? Nosotros somos un grupo norteño banda ya 10 años. ¿De dónde son básicamente todos? De León, Guanajuato. ¿De León, Guanajuato? ¿Todos son de León, Guanajuato? Excepto yo, soy de Lagos de Moreno, Jalisco. De Lagos de Moreno, Jalisco. Así es. Ahora, ¿cómo se da esta fusión y para qué ambos géneros? Digo, de alguna manera son... las dos cosas son interesantes, son padres, pero ¿por qué se fusionan? Se llegó ahí a unos temas con nuestras empresas que crean Nómada Music de los valedores de la sierra. Con las cabezas grandes, el señor Alfonso Muñoz, el señor Ulises Peña. Y se llega, se hace el tema de La Inconforme. Súper contentos, la gente lo está aceptando. Ya lleva bastantes reproducciones. También ya tiene con el video oficial por ahí para que lo chequen también. ¿Y se llevan bien, la neta o no? Sí, claro que sí. Oye, de repente, ya viste los valedores, se sienten acá, muy acá. Hay pachanga, ahorita terminando hay pachanga. Oye, ahora pláticame, el tema que están promocionando ahorita es La Inconforme. Originalmente es un éxito del Grupo G. El Grupo G, del compositor. ¿Quién es el compositor del tema? ¿No saben? Él es el compositor. Sí, mire, es de un servidor tuyo y muy agradecidos porque a los chavos nos invitaron. Y pues no podemos negarnos una invitación tan importante con un grupo de tanto éxito como son los valedores. Bueno, pues vamos a escucharlos. ¿Qué les parece? Más rápido, una cosa, ¿dónde se van a presentar? Claro que sí, andamos esta semana por Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, por ahí para que estén pendientes en nuestras redes sociales. Ya están, mi hermano. Bueno, ahí está la canción que van a presentar, La Inconforme. La Inconforme es el Grupo G y los valedores, o al revés, valedores de la Sierra y Grupo G. ¡Venga, la Inconforme! ¡Venga, la Inconforme es el Grupo G. La Inconforme es el Grupo G y los valedores, o al revés, valedores de la Sierra y Grupo G. La Inconforme es el Grupo G y los valedores, o al revés, valedores de la Sierra y Grupo G. ¡Venga, la Inconforme es el Grupo G y los valedores, o al revés, valedores de la Sierra y Grupo G. ¡Venga, la Inconforme es el Grupo G. Siempre es la misma situación, cuando paso por mi chava para salir a pasear, piensa que cualquier detalle la ridiculizará. Se empieza a soltar el pelo, se lo empieza a robar, se le va para adelante, se lo pica con estrada. Y en su piel está reseca y se la piensa humectar, saca mil cremas del bolso y las empieza a picar. Ya vamos a cinco cuadras, pues me hace regresar, que se le olvidó el perfume que le regaló mamá. Y aprovechando la vuelta se pondrán los pupilentes, se depilarán las cejas y se lavarán los dientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!